Nathalia Tellez La joven demostró que, vive muy positiva con o sin pareja y se ha mostrado disfrutando la vida en la playa. Pero al parecer, en 2019 quiere, destapars pues sus recientes publicaciones además de sensuales la muestran con menos pena que antes. La neta. De Nathalia, en 2018 me daba pena subirla pero, ya es 2019 y me sigue dando pena, voy buscando una. Lady, y que encuentro cuatro, en el programa Netas Divinas mientras se encontraban hablando de otro tema, Nathalia hizo un paréntesis. Para halagar la belleza de Paola Rojas, como relata la neta Noticias, eres sexy al hablar. Dice algo muy serio y. Ella cree que es muy seria pero yo digo, que es sexy. Daniela Magún respondió diciendo que una mujer inteligente siempre. Es sexy. Y tras pedir disculpas Natalia por interrumpir la entrevista a Cecilia Galeano, Paola Rojas agradeció las palabras de. Sus compañeras. Adiós.